Muy buenos días comunidad de Lebrija, queremos contarles que hoy estamos realizando en nuestra primera feria ambiental mediciones de ruido en nuestro municipio, porque la invitación es a que colaboremos a disminuir la contaminación auditiva. Mi nombre es Jorge Alberto Cárdenas, funcionario de la CDMB, ascierto a la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental. Reciban un cordial saludo por parte del doctor Juan Carlos Reyes, director de la CDMB. En este día estamos participando en la primera feria ambiental aquí en el municipio de Lebrija, para lo cual estamos realizando en la parte del tema de ruido, unas evaluaciones de ruido en varios sitios estratégicos aquí del municipio. En este momento estamos en la calle 12, aquí en el parque principal, evaluando el ruido de las fuentes móviles como fuentes fijas, el ruido que se está generando aquí en el entorno. Reutilizamos un sonómetro con el cual está registrando los valores de niveles de presión sonora generados, tanto como las fuentes móviles como fijas, que se encuentran aquí presentes aquí en el sector o entorno. Soy Andavido Africano, soy ingeniero ambiental de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Nos encontramos en ese momento en La Virgen, ubicados en La Virgen, realizando muestreos de la calidad de ruido que hay en nuestro municipio de Lebrija. Buenos días, mi nombre es Rubiana Marcela Herrera Ortiz, soy ingeniera ambiental de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Nos encontramos en el tercer punto de medición de sonometría en el sector Plaza de Mercado del municipio de Lebrija. Mi nombre es Edwin Hernández, soy tecnólogo en recursos ambientales de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Estamos en el cuarto punto de toma de ruido en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Lebrija.